Tus ojos son mi condena La noche tierra salvaje Y el diablo en los carnavales Me trajo hasta tu paraje Me trajo la chacareo Sentir desde lo profundo Me trajo a vos y a tu boca Cosa bella de este mundo Si valió la pena te digo que sí Que otro carnaval ya pasó Y aquí estoy cantando la melodía Que tu boca me regaló El viento lleva tu pelo Los dioses cuidan tu paso Y el diablo en los carnavales Me dio el fuego en tus abrazos Milagro el amor Sobre la marcha, sobre la práctica En la carretera Un solista no se hace del día a la noche Yo como esa banda de rock Que se forman y de repente aparecen tocando Un festival para 20 mil personas Y terminan mal en general O sea, se arranca del garaje Se arranca del clubcito de 300 personas Se arranca con el tiempo Se va mejorando, se va puliendo Que fue lo que hizo Pitufo A quien considero Un gran solista A quien considero Alguien que Te digo porque esto me pasó a mí Cada uno de su manera Aprendió a cantar Con el paso del tiempo Mamá Permiso para el tablado Para verlos bien de al lado Y aprender ese llevar la ira Todos Están corriendo la bola Que ensayan acá en la zona El primer instrumento que toqué Fue el capó de un auto Me tocaba percusión ahí arriba Me encantaba Armar como la La trama del candombe, viste Así